Disculpame, no, 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 esto es grave. Un escándalo, tengo... ¿Qué, están con algo importante? No, 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 sí. ¿Con qué estamos? Yo acabo de llegar, no sabe de dónde... Lo bueno es que él queda pegado. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? No, quedan pegados ustedes. Buenas noches. ¿Cómo le va? Qué bueno que volvió Navarro. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Y mostro vos? ¿Cómo andan tanto tiempo? Te está viendo un montón de gente, eh. Parece, ¿no? Dicen que hay mucha gente mirando el programa, ¿no? Te está viendo gente que te quiere. Sí. Y gente que no te quiere. ¿Quién? Los funcionarios del gobierno nacional ¿Cómo lo sabes, Cadete? Porque lo vi en el grupo de Whatsapp Hoy a la tarde Roberto, sí, te lo traje para mostrártelo Me metí ahí Dije, no, no, esto se lo tengo que llevar a Navarro No lo puedo creer, te está viendo el presidente ¿En serio? Qué emoción ¿Le mandamos un beso? Vamos, allá en Olivos Que nos están viendo todos, qué lindo que sos Vamos a ver lo que es el grupo de Whatsapp A ver Esto fue hoy a la tarde cuando estaba por venir por acá Feliz domingo, le pusieron Y mira lo que es esto, me encanta Mira hasta dónde llegaste, Navarro Gente Esta noche nos juntamos en casa a mirar a Navarro Confirmen si vienen Voy ¿Por qué pone un gato? Bueno, voy, dice Nicolás Dujovne Voy, dice Sergio No, ¿qué le ponés? Y vuelvo a ir Voy y vengo y vuelvo a ir Luis Caputo dice voy Bien Caputo Bien Mucha gente, mucha gente que te está mirando Rogelio Frigerio Voy, claro, por supuesto Le mandamos un abrazo también Luis Majul me está encargando ¿Vos me estás jodiendo? Mauricio Macri le contesta a Luis Perdón Luis, pero de History Channel es aburrido Le dice Lo chicanea un poquitito Juliano Aguada le pregunta ¿Por qué hablan entre ustedes si se tienen enfrente? Emilio Monzó pone Cayó 2,3 puntos el PBI Cayó la actividad industrial El consumo La producción Aumentó el desempleo La inflación Y la indigencia Y Michetti pregunta ¿Eso es bueno o es malo? A lo que le explican Marcos Peña dice Para adentro es malo Pero la señal que damos afuera es buena Claro No, esto está todo pensado Olvidate Depende en qué parte negro Mauricio Macri Chicos, por favor Domingo no se habla de política Vamos a respetar Oscar Aguad Lo veo por Snapchat Dice, bueno Streaming Oscar Le dice Marcos Peña Streaming también Lo veo por Snapchat Signo de pregunta Hashtag Hashtag Se llama Stanley Nada, no importa Le dice Olvidate No te calentés Francisco Cabrera ¿Quién no importa? Nada Ni un producto de cine Que me llame Que no sea boludo Pablo Beluto Dice voy Y lo que pasa siempre Con Pablo Beluto ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es este peluche? Marcos Peña Es el Ministro de Cultura Mauricio Te puse un recordatorio En el celular Dios mío No lo registra Pobrecita Beluto Le mandamos un abrazo Si nos debe estar viendo Ja ja Es verdad Venite peluche Peluche ¿A qué hora arranca? Pregunta Germán Garabano Sí, claro Mauricio Macri Veo mi pico Ja 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 Luis Maju le dice Ja ja Muy bueno el chiste Presidente Usted es brillante Julián Aguada Ya me pone un poco celoso La situación Alfonso Prat-Gay Hola, ¿puedo ir? Pregunta A lo que le contestan Federico Sturzenegger No De ninguna manera, señorito Estisela Constantini ¿Y yo? ¿Puedo ir? A lo que le contestan De ni No, Sturzenegger no Guillermo Dietrich De ninguna manera, señorito Claro Acabo que ni quería Acabo que ni quería Y si será que al final No tenía tantas ganas Carlos Regazzoni Le mandan un abrazo también, ¿no? Sí, sí No No lo dejan ir ¿Dónde estará Carlos Regazzoni? No, lo estamos buscando Si alguien sabe algo Juanjo Saranguren Si se juntan Recuerden poner el Aiden 24 Prender una sola tele Y nomás dos lamparitas Esto No venís Juanjo No venís Juanjo Y le pregunta a Lopetegui Perdón, pero hoy no Estoy muy cansado A lo que Macri les contesta No tiene energía Está de buen humor Tiene chispa Luis Majul Excelente, sos un genio Esto está pasando ahora Esteban Bullrich Tengo un quilombito Si lo resuelvo voy Elisa Carrió dice voy Bien, bien ¿Cómo seguía? Daniel Angelisi dice voy Elisa Carrió dice no voy El cadete, nos vemos a la noche perro Vamos Navarro Qué capo que sos ¿Cómo es? Así, así Oíme, que viene un amigo tuyo ahora, ¿no? Tengo muchas cosas hoy ¿Sí? Sí, olvídate Sí Vamos mucho a la columna Va a venir Pesky Sí Conocido tuyo Sí, sí, sí Y me parece que va a estar Rey Solhandel también No Sí, hoy cumpleaños La novia de Pesky Si podemos mandarle un beso Le mandamos un beso La novia de Pesky Sí, le mandamos un beso Un beso Aproveché Dos por uno Dos por uno ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno Vuelve un ratito Dale Hasta luego ¡Vuelve un ratito! ¡Vuelve un ratito! ¡Vuelve un ratito! Gracias.